También le comento que organizaciones sociales y ambientales demandaron ratificación del derecho humano al agua. Representantes de organizaciones que conforman la Alianza Ambiental de El Salvador denunciaron la expansión de urbanizaciones que modifican el uso de los suelos y deforestan e impermeabilizan la zona de recarga hídrica. De igual forma, se pronunciaron por la contaminación ambiental y la explotación del agua con fines comerciales. Instaron a los diputados de ARENA, PCN y PDC a dejar de lado sus intereses y ratificar el artículo 69 de la Constitución de la República. Pero sobre todo que sea retomada la propuesta que por las organizaciones sociales ha sido presentada en la cual se reconoce el agua como un derecho humano, que se establecen los usos prioritarios, sobre todo el uso para consumo humano. La petición fue hecha en el marco de la visita oficial al país del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua, Leo Heller. Nosotros queremos expresar al señor Leo Heller y a la ciudadanía en general nuestra más profunda preocupación debido a la progresividad donde se ha ido deteriorando y degradando cada día más los ecosistemas hídricos en nuestro país, como consecuencia de una implementación de un modelo de desarrollo donde se ha privilegiado la generación de la riqueza y el lucro. Nuestro posicionamiento va en el rumbo de que el país y el relator de la ONU Especial en el tema del agua se lleve una radiografía de lo que está pasando en El Salvador y de las causas profundas que tenemos relacionadas con esta crisis. También demandaron el respaldo y el reconocimiento a los defensores de derechos humanos con especial énfasis a lo del agua por las constantes amenazas y violaciones a sus derechos fundamentales.